¿Qué tal compañeras? ¿Cómo están María Jesús, Paola? Efectivamente, se necesitan al menos 30 donantes diarios aquí en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja para poder hacer esta donación de plaquetas. Todo el circuito empieza aquí. Aquí es el lugar donde las personas se les pide su DNI. Una vez que ya están identificadas, se puede decir empadronadas, pasan por este lado y ellos van a entrar de acá de frente a la selección de donantes. Entonces, acá se les hace algunas pruebas, como por ejemplo, ahorita vamos a ver, se le están haciendo algunas muestras, se le están extrayendo algunas muestras a las personas de hemoglobina. Y de ahí ellos van a pasar, una vez que ya se les hizo esta muestra, van a pasar aquí a la entrevista personal. En este momento la puerta está cerrada porque hay una persona que está dando su entrevista. Y una vez que pasan todo esto, vienen acá para el protocolo de desinfección que tienen que tener ellos para poder ingresar ya a la sala para la donación de plaquetas. Consta de lavado de manos, hasta el codo y también la toma de temperatura. Ahora, ¿por qué se está realizando esta campaña que va a durar aproximadamente una semana de recolección de plaquetas? ¿Y por qué la importancia? Eso nos lo va a explicar la doctora Patricia García, coordinadora del Banco de Sangre del Instituto de Salud del Niño. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a TV Perú. Explíquenos, hablábamos de que más o menos desde que se inició la pandemia hasta ahora, se ha podido recuperar un poco el tema de la donación de sangre y de plaquetas. ¿A qué se debía que había bajado toda esta donación? Buenas tardes. Bueno, la disminución de la donación fue por el estado de emergencia. Los donantes no podían salir de sus domicilios, además que había el temor de contagiarse al acudir a un hospital. Y se establecieron diversas estrategias, entre ellas la más conocida, el donamóvil. Otra, recogíamos a los donantes de plaquetas desde sus domicilios, los traíamos y los regresábamos a su casa. También hemos instalado campañas en los centros comerciales, como el Yoque y la Rambla, para atender a los donantes de sangre. Y en la municipalidad de San Borja también hemos llevado un equipo de aferesis para los donantes que se inscriben y quieren, desean donar sus plaquetas. La importancia de esta recolección, ¿qué es lo que se dice? Que se necesitan aproximadamente 30 donantes voluntarios diarios como mínimo. Así es, necesitamos por lo menos 30 donantes de sangre y 30 donantes de plaquetas mínimo. Porque nosotros, en el hospital, somos un instituto altamente especializado que tiene un eje de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y estos niños son pacientes hematológicos que tienen leucemias. Están hospitalizados mucho tiempo, meses, semanas. Y algunos de ellos requieren más de 100 unidades de plaquetas durante su internamiento. Es por eso que necesitamos esta cantidad de plaquetas. Le cuento que ayer hemos tenido 60 solicitudes de transfusiones de plaquetas. Ayer hemos atendido a 60 pacientes con plaquetas. Y es por eso que hay grupos como el colectivo Ley Cáncer Infantil, que está acudiendo hoy día a hacer su donación voluntaria de sangre. Bien, doctora. Para finalizar, por favor, ¿cómo hay que hacer? ¿A dónde hay que acudir? ¿Y cuáles son los números que tienen que llamar para poder venir con toda la seguridad del mundo para poder hacer esta donación? Sí, tenemos un correo que es donacionvoluntariadesangre.insnv.gov.p donde se inscriben. Es un formulario donde llenan sus datos y nosotros vamos a, ya sea si desean atenderlos en su domicilio o atenderlos acá, nosotros lo vamos a atender, van a ser siempre bienvenidos. O llamar al teléfono 2300600, anexo 2048 o 2134. Repite, por favor, el número, doctora, por favor. 2300600, anexo 2048 o 2194. Y atendemos de lunes a domingo desde las 7 de la mañana a 6 de la tarde, incluidos los feriados. Bien, los teléfonos están en pantalla, amigos televidentes, compañeras. Bueno, esa es la información de aquí desde el Instituto de Salud del Niño de San Borja con esta campaña de recolección de plaquetas para los pacientes de este Instituto de Salud. Retornamos con eso, María Jesús y Paola en Estudios. Bien, gracias a Erick Guerrero. Vamos a repetir los números para que usted sea una de las personas que donen plaquetas para los niños con cáncer. Es el 230-06-00, anexo 2048 o 2194. Y se registran y pueden ser una de las 30 personas que a diario necesitan estos pequeños. Y fíjate, hay un correo también, donación voluntaria de sangre, arroba insn.co.pe. Ya lo sabe, puede donar plaquetas, es el banco de sangre y necesitan esto, evidentemente, para la coagulación. Gracias. 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 Gracias.